¿Cobraron la regalía ya? ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Ya la están pagando? ¿Vayan allá? ¿La están pagando ya? ¿Cobraron la regalía? ¿Eso es eso que tú estás? Sí, el cíndico me mandó aquí a grabar todo lo que están cobrando en el día de hoy, las ayudas, las regalías No, papi, no me agradezco, yo no estoy cobrando nada Todo el que cobra aquí ayuda, regalía, sale por aquí Guajua, voy a hacer declaraciones que usted dio muy bien atinadas ahí El cíndico tiene que comentarle a usted hoy